Operación Rescate de Intelectuales ¿Que no hay que ir a votar? Creo que descubrí lo que está pasando. Estudiando la lista me doy cuenta que ninguno de ellos fue integrante de la Asamblea Democrática por el sufragio afectivo en 1987 y 1988 y más adelante. Esta es la lista de los integrantes de la Asamblea. Aquí gestamos todas las medidas antifraude que fueron introducidas al COFIPE y sobreviven en la legislación electoral actual. Son las que le dan certeza a las elecciones y son orgullo de México en el mundo entero. Como ustedes saben, José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde fueron presidentes del IFE pero jamás colaboraron en la Asamblea Democrática. Ahora recomiendan no ir a votar, no cumplir con una obligación constitucional. Esto es bastante extraño, incluso hasta ilegal. La verdad es que la confiabilidad de las elecciones en México es producto de la Asamblea Democrática, fundada en 1987. Gracias a sus iniciativas tenemos el IFE, INE, un organismo ciudadano como organizador de las elecciones. Tenemos credenciales con foto, padrón confiable, urnas transparentes, boletas infalsificables, actas legibles, cartulina con resultados inmediatos y lo más importante de todo, los ciudadanos contamos los votos. Sin embargo, cuando Woldenberg cuenta la historia de la democracia actual en un video, le da todo el crédito al presidente Salinas. A la Asamblea ni la menciona. ¿Será que se le pasó de noche? La democracia mexicana es producto de la Asamblea Democrática, fundada en 1987. Gracias a sus iniciativas, tenemos credenciales con foto, padrón confiable, urnas transparentes, boletas infalsificables y el IFE como organizador de las elecciones. Pero sobre todo, los ciudadanos, contamos los votos. Ni Andrés Manuel, ni Carlos Ugalde, ni muchos otros que andan por ahí hablando, colaboraron con la Asamblea Democrática. Ahora sí, estás bien informado. ¿Sabes por qué hay que ir a votar para revocar? El mexicano más conocido de todos tampoco contribuyó absolutamente nada a la gran reforma política de 1989. Sin embargo, se está sometiendo a una revocación de mandato y eso tiene algo de mérito, aunque él y su partido hagan propaganda prohibida. Cuando Goldenberg y Ugalde dicen que no hay que ir a votar para no hacerle el juego a López Obrador, ¿a qué juego se refieren? ¿De qué juego están hablando? En un libro que se publicó en 1986, encontré ideas que sirvieron para conducir las estrategias para sacar al gobierno de las elecciones y al PRI de los pinos en 2000. Se trata de un libro llamado Juegos Finitos e Infinitos, del filósofo James Kars. De acuerdo a Kars, los Juegos Finitos e Infinitos sirven para explicar cómo funciona el mundo. Los Juegos Finitos son los juegos que todo el mundo conoce. Un juego finito tiene jugadores de carne y hueso, reglas de juego que definen un objetivo claro, tienen también un inicio, una parte media y un final, y el juego produce un ganador y uno o varios perdedores. Conviene notar que las elecciones son un juego finito. ¿Por qué? Porque tienen candidatos, reglas electorales, las campañas tienen una cierta duración, y la votación determina un ganador y varios candidatos perdedores. Al igual que el juego finito, el juego infinito existe también en todas partes, pero la gente no se da cuenta que existen hasta que alguien se lo señala. Creo que eso le pasa a nosotros intelectuales. Ellos no están detectando que hay un juego infinito muy importante que a ellos se les está pasando de noche. Los Juegos Infinitos, contrario a los Juegos Finitos, tienen la siguiente característica. Tienen muchos jugadores. Los jugadores entran y salen del juego. Las reglas pueden ir cambiando durante el juego. Y el objetivo del juego es que el juego no desaparezca. López Obrador no respeta ninguno de los Juegos Infinitos que son su responsabilidad primaria, como son la justicia, el orden, la transparencia. Tampoco promueve la unidad social. Tiene cero de calificación en todos estos importantes Juegos Infinitos. Entonces, ¿por qué nuestros intelectuales no lo ven y no se lo demandan? Es que ellos tampoco están viendo los Juegos Infinitos. ¿Cuál es el único juego infinito que Andrés Manuel López Obrador no está ahogando, destruyendo, destruyendo, pueden adivinar? Les doy una pista. Está en manos del INE y tiene nueve letras. ¡Correcto! ¡La democracia! Pero ojo, porque el Juego Infinito de la Democracia puede contener uno o más Juegos Finitos, como son las elecciones, entre ellos la revocación de mandato. O, ¿nos empoderamos todos nosotros, los ciudadanos, unos a otros? O Andrés va a ganar este juego y enseguida va a ir por el INE y si cae el INE, caemos todos en un efecto dominó imparable. Contacta a los intelectuales que no quieren ir a votar. Nunca es tarde para que reconozcan que los necesitamos. Los necesitamos para proteger el Juego Infinito de la Democracia. Y para eso necesitamos ganar el Juego Finito de la Revocación, porque ese juego tiene un ganador y un perdedor. Y los abstencionistas nunca podrán ser los ganadores del Juego Finito. Y son veneno, veneno mortal para el Juego Infinito de la Democracia, los abstencionistas. Toma en nota, por favor, don Carlos Ugalde. Vamos todos juntos por la revocación, vamos todos juntos a salvar al INE, vamos todos los mexicanos juntos a preservar el Juego Infinito de la Democracia en México.